Con lágrimas e indignación, una de las sobrevivientes del masivo apuñalamiento que ocurrió este jueves en el Strip de Las Vegas narró el momento cuando el atacante asesinó a su compañera de trabajo luego de fotografiarse con él. Desde el hospital y convalesciente, recuerda los últimos segundos de vida de su compañera Maris Di Giovanni, de 30 años. Él agarró el cuchillo y apuñaló a Maris en el corazón. Ella corrió, corría en la misma dirección que ella y ella colapsó. Y tras ver a su compañera de trabajo morir mientras corrían, el miedo arropó sus sentidos. Él tenía toda la intención de matarla y matarnos a nosotras, meditando, pidiendo ayuda por todas partes. Su jefa y compañeras de trabajo dedicaron unas palabras a esta showgirl que perdió la vida llevando sonrisas a los turistas del Strip. Ella era excepcional, hermosa, inteligente y radiante. Era un ser humano encantador para presenciar esto. Tras el sangriento hecho, artistas callejeros del Strip temen por su vida pues señalan que han sido víctimas de hechos violentos. La verdad me siento muy vulnerable, estoy muy asustada. Constantemente estamos en un peligro donde si no es el hombre, es el borracho, es el drogadicto el que nos viene a hacer daño. Entonces sí se pide como más presencia a la policía aquí, sobre todo en el día.